¿Está buscando enviar correos electrónicos masivos sin complicaciones? Ya sea para marketing, boletines informativos o notificaciones, encontrar el proveedor de servidor de correo electrónico masivo adecuado puede marcar la diferencia. Hola a todas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, nos sumergimos en los 5 principales proveedores de servidores de correo electrónico masivo que pueden llevar sus campañas de correo electrónico al siguiente nivel. Empecemos. 1. SMTPG. Con SMTPG podrás disfrutar de una interfaz fácil de usar, planes de precios asequibles y una amplia variedad de plantillas de correo electrónico. Es una opción genial para las pequeñas empresas que están empezando con el marketing por correo electrónico. Aquí te presentamos algunas de las funciones que ofrece SMTPG.com. Obtén estadísticas detalladas sobre aperturas, clics, rebotes y cancelaciones de suscripción. 2. Crea y edita fácilmente plantillas de correo electrónico. 3. Crea plantillas con herramientas de diseño avanzadas. Además, SMTPG ofrece opciones de precios asequibles. Solo pagarás por lo que utilices. 2. Bebo ofrece una automatización sólida. Análisis detallados y un plan gratuito generoso. Ideal tanto para principiantes como para expertos en marketing experimentados. 3. Mailgun. Ofrece herramientas potentes para enviar, recibir y rastrear correos electrónicos de manera fácil y eficiente. Además, se integra sin problemas con las aplicaciones que ya tienes. 4. MailChimp. Si bien es conocido por sus herramientas intuitivas para campañas de correo electrónico, también ofrece excelentes funciones de automatización e integración. Ideal para aquellos que buscan simplificar sus esfuerzos de marketing. Para obtener más información similar, visita smtgt.com o contáctanos por WhatsApp en el enlace que se encuentra en la descripción a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias!